... Tatán, así se le conoce a Jonathan Yate, hincha del equipo de fútbol profesional de Barranca Bermeja Alianza Petroela que luego de acompañar a su amado equipo por distintos lugares de la geografía nacional aprendió a cuidar los espacios públicos como ocurre en otras ciudades La idea nace de la necesidad de los barranqueños, esa necesidad de querer sus espacios bonitos, limpios y aseados ese lugar en donde van a llegar los turistas a querer tomarse las fotos como por ejemplo algo así similar, el chulo del cacique de Camilo Torres yo por ejemplo diría, uy me dejaron en visto, entonces como diría como algo grande pero más allá estos lugares tienen su historia, tienen su emblema hacia la ciudad porque cada esquina de Barranca Bermeja tiene una historia que contar Junto a un grupo de jóvenes que ha ido creciendo con el pasar de los días hasta tan ha logrado darle otra cara, por ejemplo al monumento del cacique Pipatón obra del desaparecido maestro Héctor Lombana Piñérez Empezó con tres amigos, con Andrés Urán, el de zona 36 quien se acercó a los comerciantes del cacique Pipatón alrededor y quien gestionó la pintura y nosotros colocamos la mano de obra de ahí en adelante comenzó todo, comenzamos a gestionar las pinturas esto lo hacemos los ciudadanos, barranqueños que quieren y aman esta ciudad También es propósito suyo retocar la fauna que se expone en la avenida de los fundadores o avenida de Ferrocarril y que son también de la autoridad del maestro Lombana aunque para ello requiere permisos del Ministerio de Cultura como quiera que son obras que hacen parte del patrimonio histórico y cultural de Barranca Bermeja Siete sitios recuperados, las iguanas, el monumento de las iguanas el monumento de la tortuga, el monumento del chiguiro el cacique Pipatón, Camilo Torres, la fuente del parque de la vida la carrilera también y otros sitios que están en nuestro pensar lo que son canchas, también si se da la oportunidad de escuelas rurales todo lo que sea a favor de la comunidad y de los barranqueños Tatán asegura que seguirá con su tarea junto al grupo que le acompaña buscando darles una cara distinta y amable a los sitios públicos de la capital petrolera hecho que le hace merecedor al título de héroe urbano de Enlace Noticias de Enlace Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!